Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Yo creo que a estas alturas ya no existen dudas de que el mejor defensa del Barcelona, con diferencia, es Ronald Araujo. De hecho, como sabemos, el club en estos momentos está trabajando en su renovación junto con la de Gaby. Pues bien, atención a notición bomba que os voy a adelantar ahora mismo. Giro radical de 180 grados del caso Araujo. Una fuente deportiva muy cercana al club y de las más importantes, acaba de informar que el Barcelona va a renovar a Ronald Araujo, cueste lo que cueste. Pero con el fin de ser el nuevo lateral derecho del equipo y no el central. Y todo este giro, todo este cambio, ha sido a raíz del partidazo que jugó Araujo en el Bernabéu contra Real Madrid. Frenando al nada más y nada menos que a uno de los jugadores que más desequilibran ahora mismo, que es Vinicius. De hecho, hasta el seleccionador de Uruguay ya lo está poniendo en el lateral derecho de la selección charrúa. Y eso quiere decir que el Barcelona no va a fichar a Mazraui, va a apostar por Ronald Araujo como el nuevo lateral derecho del equipo y va a fichar a otro central. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.